¡Feliz cumpleaños César! ¿Dónde está el cumpleañero? Ya lo perdí, aquí está. Venga los aplausos para el cumpleaños, nos ponemos de pie todos chicos, nos ponemos todos arriba de pie. Arriba, 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 nos ponemos de pie. César, por aquí por favor. Feliz día César, bueno, como es de costumbre César, le vamos a poner el sombrerito al cumpleañero, pero un poquito más adelantito, ahí estamos bien. A él le vamos a poner el sombrero al cumpleañero. Muy bien, venga los aplausos para el cumpleañero señores. ¿Y qué le decimos chicos? ¿Qué le decimos? ¡Feliz cumpleaños César! Y con el cariño aquí de la familia, recibe ese lindo saludo del cumpleaños. Señores, le casamos fuerte. ¡Tres, uno, por el cumpleañero! ¡Ijí! 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 ¡Feliz cumpleaños César! 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 Y con el cariño aquí de la familia Que se escuche Tres horas para el cumpleaños Y querida santo Que hacemos las olitas ahora Para cantarle a nuestro querido César Feliz día César Por ser un gran amigo, un gran papá Un gran esposo, un gran hermano Hacemos las olitas todos, venga Hacemos las olitas Vamos a cantarle a nuestro amigo César Al babino César hoy de cumpleaños Feliz día César Con el cariño de la familia Que te quiere con todo el corazón Venga, nos acompaña con las palmitas Arriba conmigo que se escuche, dice Pa, pa, eso, pa, eso, pa Ey, ey, ey Vamos a cantarle a César, ok Feliz día César Dice Las horas más lindas Las paso con ti No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo Conmigo dice Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme la luz y te la bajaré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen musulmanes Pídeme la luz y te la bajaré Cuanto yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios Venga los aplausos fuerte Para el cumpleaños y que viva el santo señores Que viva el cumpleaños Porque ya que estamos de pieza Le cantamos todos el cumpleaños Conmigo arriba dice Cumpleaños César Y escucha el cariño de todos César Que hacemos fuerte 3-1 Con el cumpleaños Y que viva el santo señores Feliz cumpleaños César Feliz día Feliz día papá Muy bien César con el cariño aquí de la familia Bueno el cariño El amor acá de su esposa De los hermanos También de los hijos Están aquí los hijos Están presentes aquí los hijos Están todos en Chile O son muchos Son pocos Son dos hijos Pero los dos hijos están en Chile Ok Entonces los saludos Para los hijos allá en Chile Vamos a dedicar una canción muy bonita Para papá Tal vez es una canción más importante Que nosotros los hijos Le podemos cantar a papá Así que Justo a los hijos allá en Chile Nietos también Cierto Vamos a dedicar esa canción A nuestro amigo César Para ti César Para ti Mi querido viejo Dice así Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venirán tanto Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el cielo Con trambia Y vino tinto Viejo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas Lerdo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura Pesada La edad de C Le vino encima Sin carnaval Ni comparsas Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre En los años Viejos El dolor Lo lleva Deja entero Y tiene historia Sin tiempo Y tiene historia Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Caminas Lerdo Soy Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Señor Como dice Mariachi Que beba bien bebido Así que sirva Le tréiga Le alcánzale Un vasito Una copita Porque en esa tarde César Brindamos por ti Salud Salud César Salud contigo Salud por ti Salud para ti Y que Dios le regale y brinde Muchas salud al cumpleaños Véngale Que se escuche la palma Conmigo dice Pa 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 Eso es señores Salud 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 con el cumpleaños Salud por el dueño del santo Salud por tu cumpleaños César Y con el cariño El amor de aquí De la familia También los saludos De tus hijos Ahí en Chile Le deseamos un feliz día Un feliz cumpleaños Al papito César Hoy de cumpleaños Échale Feliz cumpleaños César Feliz día Feliz día papá Venga Dice así Para qué Me haces llorar Míralos a todos Que no ves Cómo te quiero Para qué Salud Salud César Me haces Sufrir Y que no ves Que más no puedo Yo Si yo nunca Nunca había llorado Échale 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 Y menos Y menos De dolores Si nunca Nunca había tomado Pero hoy vamos a brindar Toda la familia Todos contiendo Todos Brindamos por ti César Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborraché Por ti Le damos un abrazo fuerte Para César Y que viva el cumpleañero Señores Que viva el cumpleañero Muy bien Y como dice Mariachi César Que viva el santo Que viva Que beba Que beba Y que baile Así que señores Viene el bailecito Con el cumpleañero Sencillamente Haremos todos Una rueda Haremos una rueda Una rueda gigantesca La rueda va girando Girando Y de uno en uno Van a ingresar a bailar Con el cumpleañero Iniceremos con la esposa Vamos a iniciar con la esposa La esposa Será la primera Bailar La esposa será Primero en bailar Señores Hacemos una rueda Porque en esa linda Tarde César Gozamos con cumbia Cumbia el estilo Del grupo 5 Eso es señores Venga Hacemos una ruedita Venga Acompáñanos a hacer La rueda Trey Acompáñanos a hacer La ruedita Venga Así 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 Eso es Venga Dice A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada Le coge el día Por enamorada Le coge el día Eso es Opa Uy 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 Y que viva el santo Que viva el santo Así Así Come on Come on Come on Allá va la vaca Allá va la vaca Para el otro lado Para el otro lado Eso Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el calcio Parale torito Y esa banca es manza, para el torito Y esa banca es manza Ay, 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 ay La cabaligosa es esa Pa' que goce y baile Así, así Allá va el tono, allá va el tono, le mete el cacho Allá va el tono, allá va el tono, le mete el cacho Para la evaquita, ese toro es mocho Para la evaquita, ese toro es mocho Así Venga, dice Ya ves Ya ves Ya ves cuando la vecilla que cogiera a prisionera Será preciso que sepas que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arrochuelo, llena el fondo de una arboleda No te dejes aveciria Agobiar con la tristeza No te dejes aveciria No te dejes aveciria Agobiar con la tristeza Posarte sobre mi pecho Posarte en los narices Yo cuidaré de que nunca Te pase lo que apetezca Buscarte el agua más pura Y la semilla más fresca Es el señor Venga todos con los manitos arriba, arriba Los manitos arriba, arriba, arriba En la palma, en la palma Que suene Pa, 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 pa Y hacemos fuerte, fuerte Tres uno por el cumpleañero Iji 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 Eso Me volanzo desde mi beso De mis caricias y mis amores Después de que se me abandonase Y me escase y me escase con mis olores Pa al otro lado, pa'l otro lado, pa'ロ otro lado eso, eso, eso Después de que se me abandonase Y me escase con mis olores Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me dices tus besos en el fuego? Ya es fuego de tu mirar, si tú no sabes querer, si te gusta traicionar, ponen que me dicen tus besos, ya es fuego de tu mirar. Y si tú me gustas, ya para qué, si tú me adoras, ya para qué, si te estás sola, ya para qué. Y si tú me gustas, ya para qué, si tú me quieres, ya para qué, si te estás sola, ya para qué. Y las palmas, las palmas, y que siga, que vive en sentaciones, y que beba, y que siga, y que siga, que así, 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 así se goza, así se goza. Ay, querido, pa' que baile y goce, dice ya, pa' que goce y baile, pa' que baile y goce, dice ya, eso, ey, 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 eso, 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 uy, uy, dice. Nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo pueda arriesgo de mi prenda, pues yo soy, puedo quitar leche a cualquiera que la tenga, pues yo soy, puedo quitar leche a cualquiera que la tenga, salud, salud, César, así, uy, 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 ay, querido, alegría, alegría. Que gozamos en ese es tu día, que es tu cumpleaños, César, así, así se goza, ey, dice. Duele tener mi dolencia, duele tener mi dolencia, porque nunca me has querido, enséñame a ser feliz, porque feliz yo he nacido, enséñame a ser feliz, porque feliz yo he nacido. Eso, así. La tierra se desmorona y calica, pa' el otro lado, coña, eso, pa' el otro lado, pa' el otro lado, pa' el otro lado, así, así, así. Vaya amor que dure mucho, por más constante que sea, vaya amor que dure, por más constante que sea. Ey, 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 venga, que la papa, la papa conmigo, que suene, que suene, pa, 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 eso, ey, pa' que van y goza es esa, pa' que goza y baile. Venga, que siga, que siga en la ruina, que siga en la ruina, que siga en la ruina. Supa, 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 supa. Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño. Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito. Corre el agua debajo de los llamentos. Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas. Qué bonito. Corre el agua debajo de los llamentos. Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Así, así, así Dame de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita lo que tú comes Cómo dan las palomas a sus bichones Qué bonito corre el agua debajo de los ametrón Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito corre el agua debajo de los amendros Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas Eso es, señores Arriba conmigo la papita a todos Fuerte, ¿qué dice? ¡Ey, ey, 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 ey! Eso es, muy bien, señores Ahora, don César Nos dirigimos a la mesita Nos dirigimos hacia el pastel Traigan la velita, traigan fuego Que le encantamos ¡Es cumpleaños! ¡Todos conmigo arriba! ¡Felicidades, secta! ¡Es cumpleaños! Nos vamos por la mesita ¡Eso, eso, 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 eso! Muy bien, César Pero, ¿quieren que ingresar, señorita? Para que nos den un espacio a nosotros aquí Muy bien A ver Ingresamos por ahí Tiene que darnos un espacio, señorita Para que la luz Se dirija hacia César Ingresa un poquito más, Trey Ayúdanos con la sillita, por favor Ingresa un poquito, creo Ahí estamos bien Ahí estamos bien Muy bien, señores Felicidades, 46 años 46 Mucho cariño, César Parte de la familia que lo quiere Tenemos las velitas Tenemos las velitas Si hay velitas Si hay velitas Si, tenemos velitas Dios mío El regalo Se regalo Dios mío Muy bien, César Película Que se escucha conmigo fuerte 3, 1, para el cumpleaños Y aquí Y aquí Y aquí Una más Y con más fuerza Y aquí Que se escuche la palma La palma conmigo Dice Pa, 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 pa Vamos a cantar el chico A hacer así a la cuenta de 3, 3 A la cuenta de 3, 3 Conmigo 1 La familia conmigo 2 1 con la mariachi Dice 1 Conmigo 2 Fuerte 1, 2, 3 Cumpleaños César Eso es Te deseamos A ti A ti A ti Cumpleaños Felices Te deseamos A ti No, 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 no Y que viva ese ando Fuerte los aplausos Para el compañero Feliz día César Feliz cumpleaños Y antes de todo Queremos saber César ¿Dónde están los hinchas de Alianza Lima? Eso es Muy bien César Feliz cumpleaños Y queremos agradecer en ese momento A su hija Rosa Por la invitación Para ser aquí Y poder dedicarle esa linda serenata Y esas lindas canciones A su papá Hoy de cumpleaños Bueno Ya más tardecito que llegue la velita Van a pedir la velita Van a pedir el deseo Apagar la velita Pero ya que estamos aquí con la mesita Y el cumpleañero Bueno, lo sabemos todos perfectamente Pues El dueño del santo Don César Para el cumpleañero El homenajeado Tiene que ser la primera persona En probar el pastel Así que viene la mordida Viene la mordida Y el corito de todos Que dice Mordida 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 Una pequeña mordida Más suavecito Suavecito Bueno Vamos a retirar el sombrerito Por cuidado de utilería Vamos a retirar el sombrerito Vamos a retirar también Esos adornitos que están por ahí Más ahorita no te preocupes Yo que te ayudo Pónenme aquí Ok Y ahora sí señor La terapia El pastelito Y el corito de todos Que dice Mordida 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 Servilletas para César Que César No vaya hacia las servilletas Y ahora queremos invitar A uno de los presentes aquí Para que le dedique unas palabritas Bueno sabemos que los hijos No se encuentran aquí Pero tal vez puede ser Uno de los hermanos Tal vez puede ser la esposa Tal vez uno de los sobrinos Pero queremos invitar A uno de los presentes aquí Para que le dedique unas palabritas Para el cumpleañero Será Ella es la Sobrina Entonces los aplausos Para Cristina Muy bien Cristina Ganaste Cristina Una linda palabritas Para César El cumpleaños Así que silencio Hacemos caso Ok Te escuchamos Te escuchamos todos Cristina Venga Bueno Buenas tardes Ante todo Agradecer primeramente a Dios Por permitir que mi tío Pase con nosotros un año más Agradecer a toda la familia Que se han dado Un tiempito para venir acá A saludar a mi tío Y poder pasar momentos muy felices Que eso es lo que nos enseñó Nuestra abuela Que en paz descanse Mi abuelta Dorila También Prima Te agradezco Y sé que Cuanto quieres a mi tío ¿No? Te agradezco que tú siempre haces Todo lo posible Aunque no estés aquí Pero coordinas con Karina Ya confía con quien sea Pero siempre haces Pasar esos momentos felices Te digo prima Gracias Eres muy buena hija Y también Tío Decirte De parte de toda la familia Lo mucho que te queremos Te apreciamos Y que siempre estamos En las buenas y en las malas Bueno No tengo más palabras Solamente quiero decir Feliz cumpleaños tío Te deseo muchas bendiciones Vamos a formar la parejita señores Vamos a formar la parejita señores La parejita la formamos señores Todos los señores Que bailen los hermanos Los primeros tienen que hablar Señoros cuñados Me gusta la imagen de mamá Que todo me da de voz A ver Queremos a más parejitas Queremos más parejitas A ver ¿Quién baila con Cristina? Cristina Tiene que venir por acá también a bailar A ver ¿Quién más baila? Sa 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 Bateadito A ver Queremos parejitas Queremos parejitas Parejitas aquí en la pista de baile A ver ¿Quién nos ayuda por aquí? Queremos a ver a parejitas A ver las chicas Las chicas Sa pateando Sa pateando Vamos Tigresa Mírele Ruja Tigresa Ruja Tigresa ¿Cómo dice? ¿Qué pasa a la gente Que mucho se mete Ver en esta veda? ¿Qué pasa a la gente Que mucho criticaba Las espaldas? ¿Qué pasa a la gente Que mucho se mete Ver en esta veda? ¿Qué pasa a la gente Que mucho criticaba Las espaldas? Ese Dice Caracol ¿Por qué te metes en mi vida Si no te vengo? Caracol Que no te metes en mi vida Si no te vengo Dice Que lo que pasa a la gente Que lo que pasa es que eres ociosa Y eres chismosa Ese Ese Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa Vamos a partir Vamos a partir Las mujeres solteras Las mujeres solteras En el barrio donde vivo Hay una linda vecina Que le gusta a la gente Que le gusta su huevito Lo come saco Lo come sacochadito ¿Qué dice? Cuando se encuentra solita Me invita para comerlo Apure pues pecinito Se los como peladito Dice Apure pues pecinito Se los come peladito Venga, cante conmigo ¿Qué dice? ¿Quieres su huevo? ¿Quieres su huevo? ¿Cómo? ¿Quieres su huevo? Sí ¿Quieres su huevo? Ya No lo puede negar Eso ¿Quieres su huevo? Ya No lo puede negar Échale, muñeca Dice Toma tu huevo Eso Toma tu huevo Eso Toma tu huevo Sí Toma tu huevo ya No lo puede negar Toma tu huevo ya No lo puede negar Toma tu huevo ya Eso Dice En el barrio donde vivo Hay una linda vecina Eso Que le gusta su huevito Se los come peladito Ay, qué rico Que le gusta su huevito Eso Se los come peladito A ver, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quieres su huevo? ¿Quién? ¿Quieres su huevo? ¿Quieres su huevo? ¿Quieres su huevo? Sí Toma tu huevo ya No lo puede negar ¿Quieres su huevo ya? ¿Quién? No lo puede negar Señálala, señálala ¿Quieres su huevo? ¿Quién? ¿Quién? Toma tu huevo Toma tu huevo Toma tu huevo Te sacarás en los pelos Te jalarás La lengua te guarderás Pero ponchimosa y piojosa Vas a quedar ¡Ese es! ¡Sap! 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 Vamos zapateando César Vamos zapateando ¡Sap! 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 Zapateadito ¡Sap! ¡Sap! Zapateadito ¡Sap! ¡Sapateadito Zapateadito hermoso! Venga los aplausos chicos para todos Y tres, uno por el cumpleaños Y que vivan santos señores Que los aplausos sean para ustedes Y los aplausos para nuestra amiga Rosa también allá en Chile Muy bien, así es señores Bueno, que tome un momento César Señores, quiero agradecer aquí la invitación de nuestra amiga Rosa Allá en Chile, de su hija Rosa Para hacer un momento aquí y cantarle a su papá Quiero mencionar señores que también estamos filmando toda la presentación Al igual que tomando fotos, fotos y videos Que estaremos enviando al contacto de WhatsApp, de coordinación Y a esa persona luego se los compartirá a ustedes Tenemos aquí un lindo detallito para nuestro amigo César Un lindo momento de la sorpresa Junto aquí César a tu amigo María H. Moreno Con mucho cariño para ti Gracias a todos y señores Necesitamos fotito para portada del video Señores, todos nos ubicamos por aquí Pedimos una fotito, una fotito con el cumpleañero Al centro, al centro César No se preocupen que tenemos acá una señorita que tomará la fotito Al centro, él al centro Dos, dos por aquí chicos Dos, dos, acá Nos tomamos una fotito Muy bien chicos Miramos frente chicos Ok Todos, todas Si entran todas, más atrás Un poquito más atrás Un poquito más atrás Un poquito más atrásito Un poquito más atrásito Necesitamos más chicas abajo Para que crecen todos Creo que ahí Estamos No entran todos Ahí, tampoco Venga Sale Al otro lado Que se ponga Al otro lado Al otro lado Al otro lado Para el otro lado No sale Si sale Si sale Si sale Si sale Si sale Mira para frente Mira para frente Tenga los aplausos Fuerza para el cumpleaños Alita en las cámaras Me están pidiendo algo César Y aquí en la esposa Me están pidiendo algo Alita en las camaritas Y el gorito de todos ¿Qué dice? Beso 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 Y que viva el santo Señores 3, 1, 1 Y que viva el cumpleaños Señores Aventureros Hoy Gracias con todos Señores Hasta la próxima oportunidad Buenas tardes Cosco Buenas tardes Con todos Permiso Gracias 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 por ver el video.